¡Adiós! 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 y y y y y ¡No abrimos! ¡No abrimos! ¡No abrimos! ¡No abrimos! ¡El quaterino, hermanos! ¡Sí! 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 ¡Es tu amor! ¡El que no me ha equivocado de vivir! ¡El que no puede resistir! Y el rey que se llegó, como las cintas se apagó, como la noche ayer. Pero nunca apareció. Y el rey que se llaman, los muertos y revolucionados, y ah y y y y y y y de mi pero no es solo el que no quiera que la puerta de mi de mi Otra más de sus favoritas con la cancha y no quería venir con solo porque es muy rica no quiera te encuentres tú siempre estás conmigo yo te encuentro a mi que nunca te olvido tú siempre estarás en amor de mi amor de mi cuánto debo vivir que todo perdono no 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 Ah de oro con sistemas favoritos y que esta noche todos los griseos canten de esta manera la verdad que es una bendición ¡Leguitos bochín! ¡Seguimos con más! El que no cante a diez El que no es igual de espada El quinquillo rompió los vagues y dice el quinquillo por acá, saludos grandes para cariño, enviamos música ¿Para qué hayas venido? Vamos a ver, vamos Enviamos su seguro servidor lo está haciendo a la señora que nos alimentó esta noche con mucho cariño ¡Enviamos a ella su cariño! ¡Es su barra de cordial! ¡Ambíveos con más! ¡Para qué hayas venido! ¡Gracias! 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 Un tema que se va a grabar Todas las chicas solteras tienen que grabar este tema porque los metal mágicos les van a bailar ¡Es la licuadora! ¡Gracias! 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 y sí y 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 Vamos con más música para ti. Un saludo también a Dios que vieron para acá. Pues ya que hoy sería un excelente Hermosillo. Ya hice dos segundos de Hermosillo. Claro, recién los asesinos de la señora Gerichelitas. Bienvenido, saludos a los brazos. Muchacha, Alejandra, Metarela, Vitecano. Un saludo grande. Mucho gusto. Enviamos para ti uno de los temas favoritos tuyos. Se llama Ya Olvidé. Para toda la raza de Hermosillo que nos acompaña para el Encho por dos. Un saludo. Enviamos Ya Olvidé. Un saludo elegante de la misa recordada. Un saludo elegante de la misa recordada. Un saludo elegante de la misa recordada. Lo que ha pasado, espero que vuelvas de nuevo a mí Porque estoy enamorado, enamorado Solo de ti, quiero llenarte en el brazo Y a mí de ti, puso que yo En el balón, en el pez, te veo en el bolsín, te dientes en el brazo Y a mí de ti, puso que yo 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 Levanten la mano a todos los que son adictos a la brisa, mi campeón Levanten la mano a los que son adictos briseros de corazón Eso, me gusta compartir contigo esta noche Me gusta esta noche estén bailando a la rama con vosotros Vamos a inventarles otra de los temas clásicos que tú estás esperando El tema se llama Columba Y es para todos los briseros congeladores Assos de la Julieta Y es para alliyDon Y es para tu espalda Y es para ti Un rato buscando Su despacio y una compañera El mensaje estén bailando ¿ように creareas? ¿upidem? Que lo alcanzan? Cómo, no puedo? no te caen a mí, no te caen a mí, no te caen... La luz de tus trame de oliguiación, la luz de una mañana en el día es de amor. Con el colomba de los viejos del mar, con los aljardes que te llaman llamación. ¡Segue el comida del morillo y el comida! ¡Parece a todos los sabores de la guía! Se movía para allá, se movía para allá y de como me asimilaba que no estaba daqui Encientinando, voy a dejar cuanto a mi vida Desde unismo, voy a dejar perteneces una chit Con la bandagra Conciador, portavoz Y la fecha es la ruida de mi ex ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Zumba! ¡Vaya, Zumba! ¡Vaya, Zumba! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya lo hubiera, yo hubiera... Todo el mundo está, o creo que estamos juntos... Y ya lo hubiera. Yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera... Ya la pará, yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera... y 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